Walter Ayala aseguró que si el Congreso vaca al presidente Pedro Castillo, el primero en alzar su voz de protesta, será él. Si el Parlamento vaca al presidente sería un golpe de Estado y todo el Perú se levantaría porque no lo vamos a permitir. Usted también se levantaría. Sería el primero porque yo soy un defensor de las causas justas y no vamos a permitir que el Parlamento nos haga un golpe de Estado. Vivimos una democracia. Ayala explicó las razones por las que presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial para frenar la moción de vacancia. Mi derecho como ciudadano es que yo elegí democráticamente a tal presidente, o tal presidente fue elegido democráticamente, pero sin embargo con lo que quieren hacer el Parlamento quieren sacar a un presidente elegido democráticamente que ha sido reconocido por el Tribunal Nacional de Elecciones, por la OMP y por organismos internacionales. Tiene que resolverlo. Esto está en la mano del Poder Judicial y el Poder Judicial tiene conocimiento en ese sentido. Justicia que demora no es justicia porque el Poder Judicial tiene que pronunciarse. El exministro de Defensa se refirió a la citación de la fiscal de la Nación para que el presidente Pedro Castillo se presente por el caso de los ascensos en los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Yo pienso que la fiscalía se está curando en salud, que se investigue, tenemos confianza en el Ministerio Público y a facultad del presidente, pues no, para hacer el retiro a los comandantes generales, es una facultad constitucional. El presidente a mí nunca me ha dicho nada, yo no se conozco eso, pero yo tengo entendido que el presidente tampoco nunca... ¿No se ha metido en el tema? No, nunca, nunca. Sobre lo dicho por su sucesor en el cargo, Carrasco Millones, respecto a las reuniones que sostuvo con el presidente Castillo en la casa del pasaje Zarratea de Breña, dijo lo siguiente. El presidente ha dicho que es una reunión personal. La PCM, la primera ministra, Mirta Báquez, también ha dicho que es una reunión personal. Ahora, claro, todos los periodistas dicen, pero el ministro de Defensa Carrasco ha dicho todo lo contrario, ha dicho que fue con... Claro, tema de cartera, inclusive que no puede declarar porque es algo de defensa nacional, que yo comienzo. Acá alguien está mintiendo o alguien no se sube a expresar bien. Si se prueba que el ministro Carrasco está mintiendo, él debe renunciar, debe dar un paso al costado. Eso es lo que se dice para que todo calce, ¿no? Porque eso sería lo único que no cuadra en el ajedrez. Cabe resaltar que además de la acción de Amparo, Walter Ayala presentó una medida cautelar ante el Parlamento para evitar que la moción de vacancia prospere.